Muy bien, muchísimas gracias. Estamos aquí en el Hotel Holiday Inn con la titular del PRO a nivel nacional, Patricia Bullrich, que llegó ayer a Córdoba, tuvo reuniones políticas aquí justamente en este hotel con Juesi de Loredo. Luego hizo una pequeña gira, pasó por Carlos Paz, el Cosquín Rock. Estoy hablando de Patricia Bullrich. ¿Cómo le va, Patricia? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo está? Bueno, ¿cómo se levanta después de un día agitado? Bueno, bien, bien, a la espera de otro día, con un día triste para el PRO por el fallecimiento del Gato Romero. Estamos todos muy angustiados, muy tristes, pero bueno, iré por supuesto a su velorio a despedirlo y de esa manera, bueno, el PRO de todo el país va a poder estar también presente en este momento. Es un momento triste, pero también hemos estado ayer en contacto con la gente, en Carlos Paz, muchísima gente de todo el país, impresionante. En el Cosquín Rock con los jóvenes y con el productor, ¿no? El que ha inventado el Cosquín Rock. Así que realmente muy contentos. Y por supuesto con Juesi de Loredo y también con nuestra gente, Oscar Agos Carreño, Laura Rodríguez Machado, la senadora Carmen Álvarez Rivero. Todos ellos y toda la militancia que nos acompañó. Bien. Patricia, le voy a hacer algunas preguntitas puntuales primero. Mencionaba al Gato Romero. ¿Qué significó el Gato Romero dentro del armado del PRO en Córdoba? Bueno, significó mucho, ¿no? Fue el segundo intendente que tuvo el PRO en Córdoba, además de Pedro de la Rosa, una persona que dedicó su vida al golf y podía haberse quedado tranquilo en esa vida. Y se decidió a gobernar Villallende. Fue reelegido. Así que sabíamos. El otro día nos enteramos que estaba muy, muy enfermo. Y sabíamos que su desenlace era inmediato. Pero todos lo están recordando hoy en todo el país al Gato Romero. Bien. Hablemos del PRO. Se menciona que usted está recorriendo, digamos, distintas partes del país buscando esa unidad o limar asperezas. ¿Hay muchas asperezas en la relación de Loredo-Juez? No, no. Lo que hay es una construcción de nuevas instancias organizativas en Juntos por el Cambio, que son las mesas de Juntos por el Cambio provincial. Ayer estuve dialogando este tema conjuntamente con Juez y con De Loredo. Hoy estaré en una reunión con todo el PRO. También estaré con Mario Negri de la Unión Cívica Radical. Bueno, él es parte de la Mesa Nacional. La idea es poder conformar una mesa donde todos los sectores estén. Nosotros tenemos una gran posibilidad de ganar Córdoba, gobernarla. Nosotros creemos que Córdoba necesita un ritmo de trabajo más potente, más fuerte, más cambios. Más cambios organizacionales, más cambios en la producción, menos impuestos, más capacidad de liberar las energías que tiene esta gran provincia. Y en consecuencia, bueno, queremos que sea Juntos por el Cambio quien gobierne Córdoba en el 2023. Y eso precisa de orden, de un programa común de toda la coalición y de organizarnos en cuáles son las prioridades que tenemos para la provincia. Por ejemplo, Juez en su momento ya dijo que él va a ser candidato a gobernador. Digamos, ¿esas fichas se manejan dentro de esta mesa? No, 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 no. Lo que nosotros creemos es que el 2022 es un año de construcción, un año de trabajo, de afianzarnos más en la sociedad, de mostrar más cómo es el cambio que nosotros queremos para Córdoba en este caso y para el país. Y finales del 2022, de acuerdo a cuándo sean las elecciones provinciales, serán los anuncios de las candidaturas. Queremos un 2022 más de construcción que de candidaturas. Y un paz. Bueno, hablando de construir y de paz, no hay paz en Cava, en Capital Federal. ¿Qué piensa usted de esta quita de subsidios que se le quiere hacer a Cava? Bueno, en primer lugar, ayer escuché al presidente que dice que Cava está discriminada, que Cava recibe una tarifa especial. Bueno, lo que debería decir el presidente es que todo el AMBA, todo el Gran Buenos Aires y Cava reciben una tarifa especial. Y que eso fue una política que llevaron adelante ellos. Digamos, si se hubiese dejado que la provincia, Ila, Ciudad de Buenos Aires, el AMBA, la zona, digamos, del Gran Buenos Aires, más la capital, hubiesen tenido, digamos, un aumento razonable del boleto a lo largo de los años, esto no hubiera sido así. Ahora, fíjese usted lo que hace el presidente de la Nación. Dice que Cava recibe subsidio, pero no dice que el Gran Buenos Aires recibe subsidio. Yo noto la diferencia con Córdoba, con Jujuy, que tienen boletos de 45, acá de 59 pesos. Entonces, es evidente que ahí hay una discriminación a favor de la Ciudad de Buenos Aires, pero también de la provincia. Entonces, el presidente de la Nación, si quiere ser justo, debe de hacer lo mismo que está haciendo la ciudad en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasa? Como la ciudad es un gobierno, junto por el cambio, le pega con un caño y a la provincia de Buenos Aires la deja sin ningún tipo de cambios. Patricia, por último, le hago esta pregunta un poco más general, porque ahora se habla del transporte, pero en energía, en muchos sectores, digamos, hay como privilegios hacia la capital federal. Bueno, y usted menciona Buenos Aires. ¿Esto se tiene que rediscutir? ¿Se tienen que redistribuir los fondos a nivel argentino? Bueno, en principio, lo ideal es no tener subsidios, porque el subsidio entra por un lado y sale por el otro. Entra vía inflación. Además, el componente hoy del subsidio se lo traga los impuestos. Uno mira una boleta y dice, tiene colgados 50 impuestos, hay que bajar impuestos. Entonces, hay que ir a la tarifa real. Por otro lado, le voy a decir algo. Ayer el presidente dijo, yo, como si fuera el Estado fuera él, un poco napoleónico, dijo, yo le pago a los policías. Eso es mentira. Es una mentira total y absoluta. La ciudad de Buenos Aires paga, con su mínima coparticipación, que es mínima, paga su seguridad, como la pagan todas las provincias del país. No se la paga el gobierno nacional. Eso es una gran mentira que dijo ayer el presidente. Y me dio mucha bronca escuchar que el presidente de la nación mienta descaradamente diciendo que paga el sueldo de los policías de la ciudad, cosa que es mentira. Lo paga la ciudad con su mínima coparticipación, que comparada con otras partes del país, es bastante baja. Muchas gracias.